El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Muchas veces estuvo preso. 10 de diciembre recordamos a San Juan Roberts Mártir. No es fácil contar las veces que Juan Roberts, monje benedictino inglés, fue preso por causa de su intrepidez. Traicionado y apresado. Nuevamente encarcelado. Preso y desterrado. Estuvo dos veces en la cárcel. Volvió otras dos veces a la cárcel. Fue la última vez que fue condenado a muerte junto con otros sacerdotes. Algunas señoras trataron muy bien a los prisioneros llevándoles gustosos entremeses. Convidadas a participar de la última comida, una de ellas se mostró muy alegre. Juan Roberts le preguntó. ¿A la señora no le parece un poco excesiva tanta alegría? ¿Por qué? ¿No es motivo de alegría el valor que van a morir por Cristo? Y así fue. El 10 de diciembre partió Juan para el lugar de la ejecución. En una plaza de Londres. Se despidió del pueblo. Después intercambió el ósculo de la paz con su compañero de suplicio. El padre Somers gritó fuerte. ¿Cuánto podía? Fuera de la iglesia no hay salvación. Rezo por el rey. Perdono a los asesinos. ¿Alguien le ofreció un gorro para protegerse del sol? Agradeció sonriendo. Gracias. No voy a tener más dolores de cabeza. Sus últimas palabras fueron. Santos y santas del cielo, intercedan por nosotros. Segunda de Corintios en el capítulo 6 del capítulo 4 del 7 nos dice Antes bien, nos presentamos ante todo como ministros de Dios, con mucha constancia en la tribulación, necesidades, angustias, en los azotes, en las cárceles, en las fatigas de fe, los ayunos, en pureza, ciencia, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo, en caridad sincera, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, que a pesar de las dificultades, nunca nos apartemos de Dios y tengamos un corazón convertido a su amor y su palabra.